Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí transmitiendo desde el Museo Banco de México. Tenemos el honor de estar presenciando a la mitad del tiempo que tendremos la exposición temporal Mercados desde el Arte Contemporáneo. Y hoy tenemos el gran honor de recibir a Alicia Herrera, una de las grandes artistas que están presentes en nuestra exposición. Y también invitamos a Daniel Zámano, que nos ayudó muchísimo con la curaduría desde el punto de vista económico. Y vamos a tener una charla, espero que, muy nutrida y rica a Alicia. Alicia es una persona maravillosa que sabe mucho desde el arte y también desde los conceptos económicos. Y Daniel, bueno, también, ¿qué más puedo decir de todos los conocimientos que, digamos, que desbordó en esta exposición? Entonces, quiero iniciar por presentarlos. Alicia Herrera estudió, Herrero, perdón, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Desde finales de los noventas, su trabajo indaga en la relación entre economía, arte y sociedad, haciendo énfasis en la distribución desigual de la riqueza, el despojo colonial y el desarrollo de tecnologías. Mediante sus creaciones, busca problematizar aspectos macroeconómicos que repercuten de manera directa en nuestro entorno. Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan el Premio Conex 2022, el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2021, el Premio Fundación Fortabat 2019 y la beca Bicentenario a la Creación del Fondo Nacional de las Artes 2017. Sus obras forman parte de las colecciones públicas del Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Latinoamericano, ambos ubicados en Buenos Aires. Un placer tenerte aquí, Alicia. Y Daniel Zámano es licenciado en Economía por el ITAM, donde realizó una maestría en Teoría Económica. Posteriormente estudió una maestría en Economía en la Universidad de Minnesota, donde también obtuvo el doctorado en Economía. Se ha destacado como investigador, profesor y conferencista en instancias nacionales e internacionales. Actualmente es director investigador en la Dirección General de Investigación Económica en el Banco de México. Un placer tener a dos grandes personalidades y con quien podemos tener una charla muy, muy, muy rica. Para comenzar, quisiera como que nos platicaran un poquito su perspectiva, cómo ven desde su óptica esta idea de creación, esta exposición temporal. Mercados desde el arte contemporáneo, nosotros lo hemos venido conceptualizando como un acercamiento tanto a la economía como a las artes. ¿En qué cosas? Un concepto que es muy cotidiano para nosotros, los mercados, ¿no? Donde todos interactuamos y vivimos y somos parte de ellos. Entonces, me encantaría escuchar de ustedes cómo ven la exposición, qué nos da pauta, cómo ven su participación, su visión en este tema. Alicia, comenzamos contigo. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Museo, el Banco de México y al equipo completo y al público por esta conversación. En realidad, la exposición, cuando fui invitada, me sorprendió mucho. Por eso, pues, es que yo tenga noticias, la primera exposición colectiva organizada por un museo de un banco cuyo tema, cuyo asunto refiere a lo económico, a la macroeconomía, a la cuestión de mercados, por lo cual quedé impactada, gratamente impactada. Luego, también, la seriedad y el compromiso con que el equipo asumió el trabajo. Fui entrevistada en varias ocasiones, fui entrevistada en varias ocasiones, conversamos varias veces, fui invitada a escribir un pequeño texto que se publicará en el catálogo que saldrá próximamente. Es decir, que noté un compromiso completo sobre el modo de abordar la relación entre práctica artística y la temática y la temática y el asunto convocante. Así que fue muy feliz para mí la posibilidad de participar en este evento, en esta exposición, con cuatro obras de reciente factura, aproximadamente entre el 2017 en adelante. Y, bueno, creo que de algún modo la posibilidad de abordar estos asuntos desde el arte es bastante novedoso en el sentido de la puesta en escena y la circulación de estas prácticas en el mundo. Aunque hay artistas que desde hace tiempo, como yo, que venimos trabajando en asuntos referidos a lo macro, lo microeconómico, sobre todo desde realidades contextuales muy específicas, en mi caso que soy argentina, y de algún modo la relación entre macro y microeconomía está en el día a día, de algún modo presente para toda la comunidad y la comunidad, por lo tanto, como artista, para mí es y fue, desde el momento que comencé a abordarlo, un gran desafío tratar de llegar a investigar algunas cuestiones, a veces herméticas o no tan claras en lo referido a lo económico, para mí y desde mis recursos como artista, desde los recursos artísticos. Es decir, el desafío es justamente ver de qué modo las piezas pueden remitirse a modos de visualizar datos, datos de distribución, datos de evasión, datos de concentración, pirámides de la riqueza, de distintos modos que permitan el ingreso a las obras desde lugares sensibles, estéticos, desde lugares que abran la posibilidad de reflexión y de conciencia sin ser un elemento panfletario en el sentido de tener una única dirección. Me gustaría comentarles acerca de una pieza reciente, esta pieza del 2021, que fue realizada en el marco de una bienal. Fui convocada para realizar una intervención en el Museo del Banco Central Argentino, en plena situación de gran inestabilidad, como fue el año pasado. La pieza, que es una torta sobre la distribución de la riqueza anual, tomada de unos papers de organizaciones, instituciones prestigiosas, que sacan todos los años esta información. Y en el marco del Banco Central Argentino, me sentí interpelada a que la pieza pudiera ir más allá de los otros trabajos que venía desarrollando. Entonces, en este caso, es una instalación e intervención en el patio cubierto central del Banco, del Museo del Banco, perdón. Y la pieza tiene las características, si vemos la otra imagen, la que sigue, esta, de que está inclinada hacia un lado, tanto la superficie que está sobre el piso, como el plano paralelo a la pared. Esta idea de mover las ortogonales de la arquitectura neoclásica del Banco y lo que significa este tipo de arquitectura también, digamos, el aspecto semiótico, e inclinar todos estos planos. Tenía en relación que dar esta idea de inestabilidad que veníamos atravesando durante esos momentos de la inestabilidad económica de Argentina y también del mundo, porque veníamos saliendo de la pandemia. Esto fue en noviembre del 21. Y estaba un momento especial el mundo en relación a la economía. Por lo tanto, la pieza tiene, por un lado, esta implicancia de que es una construcción arquitectónica que está movida, que está inclinada. Y por otro lado, la pieza, como ustedes pueden ver, es si se ve desde un lateral, como en la imagen anterior, se ve como una pieza deforme, como algo fantasmagórico, y cuando uno se sitúa en un punto determinado del espacio, se ve la torta completa. Y los performers que tienen una indumentaria que justamente está pintada con la misma paleta de colores de la torta, al ubicarse en determinados puntos, se ven como abducidos por la torta. Y a su vez, la torta abducida por el banco. Digamos, la pieza se llama Abducción. Fue una pieza que tenía este aspecto lúdico, las personas se querían fotografiar buscando ese punto donde se armaba la torta. Entonces, si bien tiene como un aspecto juguetón, era, digamos, la forma también de que la pieza construyó su propia performatividad para plantear el problema de la distribución o hacer sensible el problema de la distribución, que de otros modos, a veces, no es tan fácil acercar estas problemáticas. Muchas gracias, Alicia. Creo que acabas de tocar dos puntos bien interesantes. Es el hecho de abordar desde una exposición general estos temas y luego nos diste la oportunidad de entrar a una pieza clave en tu trayectoria que además, como es ligada al Banco Central Argentino, nos ayuda a entender muchas cosas económicas. Entonces, Daniel, me gustaría también que nos ayudaras a complementar lo que nos acaba de contar, Alicia, tanto la exposición como cómo ves este tipo de herramientas para volver un poquito más sexys o más cercanos de estos temas. Buenos días a todos. ¿Se escuchó? Buenos días a todos. Muchas gracias, Jessica. Hola, Alicia. Yo creo que yo complementaría con lo siguiente. Cuando me invitaron a participar en este proyecto, a ver, de entrada yo no entendía nada, no entendía de qué se trataba la intervención que yo pudiera tener. Yo pensaba que se trataba de, digamos, de conceptualizar algunas ideas, vamos a decirlo así, económicas o financieras. Y en el trayecto me fui dando cuenta que lo que se trataba era de que el público sintiera las obras, como es el arte, y a través de esas sensaciones, pues interesarse en estos conceptos. Entonces, me fui dando cuenta que esta era, por así ponerlo, una forma muy atractiva o quizá más atractiva de lo que típicamente hacemos en, no sé, en un libro de texto o en alguna otra forma para tratar de presentar estos conceptos y que a lo mejor no son tan fácilmente accesibles para la gente, salvo que te lo tengas que estudiar, lo tengas que memorizar o la forma en la que cada quien decida acceder a estos vehículos. Entonces, me pareció a mí una muy buena idea, el montar una exposición como la que se ha montado aquí. Por supuesto, yo no lo puedo explicar de la manera en la que Alicia lo explica, pero para mí me ha sido muy útil tratar de entenderlo. Y incluso intercambiando algunos puntos de vista con Alicia, me da a mí la idea de cómo conceptos que, por ejemplo, desde el punto de vista de un economista son muy recurrentes como la inestabilidad, y que son tan valorados el tenerlos, pero también el dejar de tenerlos pueden llegar a ser tan caóticos, ella los plasma en su obra. Y entonces, eso a mí también me da una idea de, digamos, estos recursos que nosotros tenemos como sociedad, también para comunicarle a la sociedad lo importante en preservar esa estabilidad. En este caso, la estabilidad, por ejemplo, del poder adquisitivo, la inflación, que es algo a lo que nos dedicamos nosotros en este Banco Central, y más en un entorno, yo diría, más amplio, la estabilidad macroeconómica. Entonces, yo me siento de verdad muy afortunado de haber podido participar en esta exposición, y ahora sí que me pongo a la orden para lo que se pueda ofrecer más adelante. Sí. Aquí tocabas, Alicia, unos temas bien importantes de tu obra, que también lo charlábamos previamente. Tú decías que una parte importante del arte y de los recursos es también permitirle a la gente reflexionar. Y reflexionar sobre temas como tú nos decías, creo que el otro día, temas no tan un poco antipáticos, como a lo mejor puede ser percibido la economía. Entonces, cuéntanos un poquito tu percepción, incluso con tu obra, que aquí tenemos algunos ejemplos en las imágenes. ¿Cómo tú nos ayudas a esta reflexión? Bueno. Principalmente para mí el arte ha sido siempre un desafío. De algún modo justifiqué gran parte de mis prácticas inaugurando temáticas o asuntos no comúnmente abordados y no fácilmente abordables. De algún modo me interesa inaugurar temáticas. De algún modo me interesa problematizar mi práctica. En ese sentido, es el desafío. Por lo tanto, cuando me encontré ante el contexto socioeconómico de mi país, en determinadas circunstancias donde las cuestiones financieras o de la macroeconomía repercutían directamente en la microeconomía del día a día, bueno, ahí fue que la investigación sobre algunos temas que humanamente me interesaba investigar, empecé a pensar en llevarlos a la práctica del arte. Empecé a investigar estéticamente cómo llevarlos, además. porque el modo en que me interesa abordarlos es justamente dar lugar a lo que son, a lo que llamamos los datos. ¿No? Los datos que es fundamentalmente una forma de verdad de algún modo, ¿no? Es decir, obviamente que los datos pueden ser alterados, pueden ser comparados y pueden ser relativizados. Pero más allá de eso, parecería como que la única manera de comprobar si algo está generando riesgo, problemas, perjuicios, es justamente esa información del mismo modo como esa información nos provee si estamos en un camino lo contrario, ¿no? Si se está mejorando en algún aspecto, si se está dando vuelta, revirtiendo alguna situación. Es decir, empecé a ver que esa información raramente está al alcance del ciudadano medio. Es una información difícil de interpretar que generalmente la interpretan los que más dominan el asunto. Y al mismo tiempo, la forma de ser representada esta información de datos era a través de gráficos que tenían alguna preponderancia en lo visual, a través del color, de las escalas. Entonces, bueno, fue como un ejercicio de ver de qué modo a partir de determinados gráficos que encontraba podíamos introducir otros, otras formas de llegar a esta información o de plantear esta problemática. Entonces, de algún modo, yo creo que si bien ya después es una interpretación libre que yo hago de estas formas de origen, por supuesto, porque ahí radica justamente la creatividad de la práctica, está latiendo en cada una de estas piezas las cuestiones de la macroeconomía. Entonces, ese es el interés fundamental que yo estuve persiguiendo durante todos estos años con estas piezas. Y en esta, por ejemplo, en esta foto vemos que hasta la pared está con un fragmento de una torta gráfica, también como un modo de plantear que la economía invade todo el territorio, no solamente queda en una pintura, en una escultura, en un objeto, en un ensamblaje, sino que llena la sala de la galería con distintas intervenciones, hasta la base de la escultura que es transparente, genera una sombra, en esta foto no se ve muy claramente, pero genera una sombra al piso que hace, que da la idea de que esas líneas que son líneas que salen de un dibujo de un algoritmo de la concentración, se extiende al piso. Entonces, esta idea de que cuando uno ingresaba a la sala toda la galería se veía tomada en distintos niveles de protagonismo, obviamente una sombra es mucho más sutil que una estructura de metal, o la intervención en la pared también es mucho más sutil que las piezas colgadas, pero todo el espacio estaba tomado por la exposición de referencia a lo macroeconómico y la idea justamente que es como plantear que está la economía y las finanzas en toda nuestra vida cotidiana, en el hábitat cotidiano y bueno, digamos, es esta idea también la que primó en la pieza que hice en el Banco Central de tomar todo el espacio de la pieza está casi forzada introducida en el espacio casi que no quedaba mucho lugar para circular los visitantes. De algún modo, acá también se ve la intervención en la pared en la punta, entonces digamos es como escultura, pintura, pintura sobre lino, bajo relieve en pared, objetos, pintura sobre tela, esa variedad de materialidades, de soportes, de texturas, implica esta condición también, ¿no? De una especie de barroquismo, de neobarroquismo que me sirve a mí para plantear esta cuestión invasiva de lo económico, ¿no? De que está por todos lados y produciendo mutaciones ya, porque algunas piezas empiezan a verse como otras cosas, que también me interesa mucho eso. Me encanta porque yo siendo economista también puedo decirte que he visto y revisado millones de gráficas y le preguntaría de hecho justo a Daniel que si le están brillando los ojitos de cómo ahorita nos explicas esto, porque no me quiero imaginar cuántas gráficas ha hecho Daniel, cuántas ha presentado y cuántas ha analizado y ahora la forma en que tú lo pones esta forma tangible y otra forma de irte más allá de a lo mejor la dimensión papel y cómo ampliarla y permitir que los individuos lo vean de otra forma. ¿Qué te mueve, Dani? O sea, te digo, no quiero imaginar el número de gráficas que has tú revisado y planteado, ¿no? Gracias por la pregunta. Es bien importante, estaba reflexionando ahorita que Alicia hablaba. Evidentemente, la economía, las finanzas hoy en día producen cualquier cantidad de datos, ¿no? Y la gráfica pues es una forma visual de analizarlos, ¿no? Y ahorita me estaba acordando precisamente que si uno toma una clase digamos introductoria de creo que de micro o incluso de macro pues una de las primeras clases introductorias son de gráficos. O sea, no es una herramienta por así decirlo trivial, ¿no? De que ah, lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? Pero no es de que ah, es clarísimo lo que el gráfico me dice, ¿no? O sea, hay cierto entrenamiento y por supuesto una práctica para entender lo que hay en un gráfico, ¿no? Evidentemente pues mientras más ves, te vas haciendo pues un poquito más, te acostumbras más a ver esa información. Pero yo la reflexión que haría también es que al final de cuentas digamos podrás ver cualquier cantidad de gráficos y lo importante es cuál es la historia que me estás contando detrás de estos gráficos. Porque al final sí hay una historia verbal que se puede contar detrás de todos estos gráficos. Y ese es quizá a veces el reto que tenemos. ¿Cuál es al final de cuentas ese mensaje que se requiere contar? ¿No? Porque al final de cuentas la gráfica es solo una representación, ¿no? pero ciertamente hay una historia también. Y entonces yo diría simplemente saber que es una herramienta pero el mensaje digamos la historia es otra y eso es lo primordial y ese mensaje es lo que al final de cuentas yo diría es lo que las familias discuten en la mesa la parte esta que comenta Alicia pues es que digo la familia no está haciendo gráficas ahí en la mesa están platicando de la historia la gráfica le pone más estructura pero la historia es la que platicas yo lo vería un poco más así Alicia tú también utilizas múltiples recursos y como dice Daniel al final es una maravilla porque le permites al espectador ver algo pero que detrás tiene muchas cosas detrás como dices desde el plasmamiento gráfico pero también inclusive tú metes o involucras otras ideas y disciplinas por ejemplo me platicabas conceptos que tienen que ver con la biología que te permiten también interpretar y otras interacciones me gustaría saber si al final tú como lo ves el que estos son como herramientas y el individuo las masticas solito y esa es parte de tu trabajo darle como lo previo o también ayuda que cache cuál es la historia detrás tengo a veces se me genera como esa duda a ver en en este caso por ejemplo esta pieza que es una pintura sobre tela de tres metros por tres me interesó mucho esa dimensión que había intenciones de incorporarla a la exposición pero no entraba finalmente porque para las salas que posee el museo no era demasiado grande la pintura pero bueno hay una una pieza más pequeña de esta versión también esto fue inspirado en una investigación que hicieron un biólogo un economista y un diseñador gráfico a partir de unos gráficos que ya existían en ese momento en la biología entonces lo que se trataba era de poder visualizar los flujos de capital que se mueven en las corporaciones en el networking de las corporaciones en el año entonces el economista había hecho una investigación de gran cantidad de empresas de datos que existen en un en una en un sitio de internet sobre un millón de empresas para lo cual había que llegar a cuáles eran las principales de estas corporaciones que concentran el 75 y el 80% de los flujos bueno ellos pudieron llegar a una conclusión digamos de que hay un grupo de 147 corporaciones que concentran estos flujos pero además descubrieron algo que para mí fue muy interesante que prácticamente fue el título de toda esta exposición que hice a principios de este año descubren el algoritmo un algoritmo que digamos un algoritmo compuesto de los distintos porcentajes un poco complejo ¿no? pero los distintos porcentajes que los mismos accionistas de todas estas 147 empresas compartían entre sí por eso siendo un número bien pequeño de corporaciones llegaban a dominar llegan a dominar los flujos ese porcentaje de flujos de capital anual porque es un grupo de accionistas que tienen distintos porcentajes en distintas empresas entonces ellos encontraron esa forma de algoritmo que se repite y que yo también la repetí en distintas obras y lo que generé fue como una visión casi como si tuviera esta cuestión de una constelación ¿no es cierto? y para ello necesitaba que sea bien en una escala importante la obra que por lo menos sea superior a la escala humana que también trabajo mucho con esta condición ¿no? es decir que hay obras que la obra anterior que veíamos la verde tiene el tamaño de una mesa de café una mesa de living y es toda una serie que yo lo llamo proto-mobiliarios porque son gráficos como si uno se encontrara en el living de su de su casa con un con una torta de la distribución ¿no? digamos es esta idea de asociar estos datos o esta información a la vida cotidiana a través de la arquitectura o con los materiales o situándonos en un proto-mueble en ese sentido esa pieza tiene el tamaño como de una mesa posible de café de la anterior la verde ¿no? una mesa como de café en la que veíamos recién justamente por estar hablando de esta cuestión de los flujos de capital global era digamos la idea de la escala tres por tres metros y si ese gráfico de origen de la obra pictórica fue tiene algo como de biología también ¿no? porque el origen fue gráficos de biología no existía gráficos utilizados en economía hasta ese momento que pudieran reunir información de un millón de empresas porque si uno lo busca en YouTube ese gráfico del networking va a encontrar una versión 3D y va a ver como la cámara lo va tomando todo alrededor y ve un millón de puntitos ahí y las líneas ¿no? es decir como que este es un corte plano un corte transversal después eso me fui encontrando con los distintos cortes que para un artista es fenomenal porque digamos hay como otras obras que aparecen de otro corte del algoritmo entonces como si el algoritmo fuera esa por ejemplo la anterior esta escultura que está ahí es de un corte que yo encuentro también en esta paper ellos hacen un macro del algoritmo con otro corte y yo digamos hago una interpretación personal a partir de ese dibujo plano ¿no es cierto? pero donde hay una forma cónica que es donde ingresan los flujos y otra forma cerrada que es esa especie de cristalización como de diamante que es donde se concentra el capital y por cada uno de los puntos sale hacia otro lado o sea en fin son distintas interpretaciones que yo voy haciendo de los distintos gráficos genial yo creo que tocas temas bien importantes y le voy a poner aquí una cosa complicada a Daniel te voy a pedir que nos ayudes a vincular entre la parte macro y micro de lo que acaba de mencionar Alicia porque al final un poco por ejemplo este museo fue creado con la idea de poner al individuo al centro ¿no? para que sea el individuo y que su relación cotidiana con la economía y por ejemplo con el intercambio somos parte de estas grandes redes ¿no? pero entonces tú eres un ente en la parte como micro pero en la parte macro tienes impacto entonces tú impactas entonces tienes esta conexión ha habido muchos avances como también tú bien mencionas tecnológicamente que ya ahora tenemos el big data y hacemos análisis y ahora de millones de datos con una velocidad increíble pero siento que a veces como individuos nos cuesta como trabajo entender donde se conectan y que en realidad somos parte de este intercambio y de este mundo de estos algoritmos que a veces eso suena ¿no? algoritmo pero pues nosotros somos parte de ese algoritmo ¿no? un poquito entonces Dani ¿nos puedes ayudar en esta para no para o sea ¿dónde estamos en este ecosistema macro-micro y los datos que todos somos parte de de esta cotidianidad? bueno creo que creo que me gustaría tratar de de responder esta pregunta con por ejemplo con el ejemplo de la crisis financiera global de 2008 o 2009 ¿no? digamos este en ese entonces o previo a eso se pensaba que si tú regulabas ¿no? a cada una de las instituciones que formaban tu sistema financiero y cada una de esas estaba bien regulada pues este en el agregado el sistema financiero iba a estar bien regulado ¿no? entonces con que cada una de esas estuviera bien pues el total lo iba a estar ¿no? y pues resultó que se ignoraba precisamente estos pues estos estas conexiones ¿no? que había entre entre estas y y que pues también importaba que tan conectadas o no tan conectadas estuvieran unas de otras y entonces algunas eran lo que ahora se le dice pues sistémicamente más importantes ¿no? ¿por qué? porque entonces no era tan es decir las que estaban por así decirlo más conectadas pues presentaban mayores vulnerabilidades para el agregado que las que no estuvieran tan conectadas ¿no? entonces por ejemplo centros financieros como Londres o Nueva York pues eran mucho más vulnerables que algún centro financiero pues que no tuviera tantas conexiones con otras economías ¿no? entonces creo que eso además obviamente de presentar lo que yo consideraría que fue una revolución para cómo regular al sistema financiero también dio origen a entender otros conceptos desde este punto de vista ¿no? de ya no nada más quiero ver a las partes en sí mismo sino también quiero ver sus interacciones y quiénes son por así decirlo pues las que las que están más conectadas con el resto porque esas tienen pues un mayor una mayor importancia para el agregado ¿no? entonces la verdad es que hoy yo no podría decir o creo no ser la persona adecuada para saber en términos de vamos a decirlo así de ciencias de datos cómo ha evolucionado esto creo que ha habido mucho avance pero creo que con este ejemplo podemos sí saber que que los datos como tal en sí mismos ya no hablan ya no son o hablan del todo sino que también necesitamos entender justo estas estas conexiones ¿no? ahora estas estas conexiones pues al final de cuentas son resultado de algo ¿no? ¿por qué se están conectando unas con otras y no con esta tercera que con la que no están hablando no están comerciando o entonces eso pues sí es una incógnita eso eso también es objeto de estudio ¿no? y bueno creo que creo que es nuestro trabajo seguir averiguando de esto ¿no? Sí Alicia tú también nos comentabas en una charla charla previa que además al usar esto ¿no? como ahorita explica Dani que somos parte que hay esta interacción como vemos en esta increíble gráfica o sea yo esta la amo porque te permite distinguir tamaños como estamos todos conectados también nos permite algo que mencionabas que que la gente y lo decía Dani que la gente en su casa platique de estas cosas ¿no? tú tú como nos decías que en Argentina es bastante común hablar de de economía de entender este tipo de cosas la la interacción de de firmas la interacción esta ¿tú qué tan como te sientes que la gente hable de esto cotidianamente? ocurre que en Argentina la economía es una catástrofe o sea digamos es se termina siendo un asunto cotidiano pero por lo problemático que es en el mejor de los casos porque a veces ocurre que cuanto más negativo es la situación económica en una sociedad la gente más necesita evadirse de ello para poder tener una vida más o menos cordial amable entonces digamos sí digamos como que la catástrofe es lo que posiblemente a mí me me convoca me convocó a desarrollar esta práctica a tratar de de aportar algo digamos de humanidad a una situación que por momentos se perfila deshumana ¿no? digamos tiene aspectos deshumanos y por un lado por otro lado también está esto que el artista está siempre interesado como decía hace un rato por no repetir en inaugurar asuntos pero casualmente este asunto en el contexto mío de creación tiene mucho sentido en relación a lo que plantea Jessica de que sí digamos obviamente que hasta puede ser un desahogo para el pueblo argentino ir a ver una exposición de estas características donde pueda sentirse que hay un artista que está tratando estos asuntos también pienso que si todas las personas pudiéramos involucrarnos de algún modo no estar fuera de 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 las cuestiones económicas posiblemente se podría llegar a a mejores resultados con el paso del tiempo pero creo que inclusive hay un abuso justamente por no por no comprenderse la economía hay un abuso de parte de la macroeconomía de esa ignorancia que la mayor parte de los seres humanos tenemos no entiendo nada casi todo me dice yo no entiendo nada no entiendo nada cómo tengo que hacer esto es decir hay muchas veces uno termina aceptando condiciones que son en perjuicio propio en lo económico por incapacidades de resolverlo entonces eso digamos hay muchos muchos temas donde todavía yo creo que estamos como en una prehistoria en una etapa por decir medieval de los asuntos económicos en el sistema social tengo aquí ya una serie de preguntas que nos está haciendo porque la transmisión tenemos gente muy diversa ya tengo aquí un bloque entonces quisiera pasar ya a ellas tengo aquí una bien interesante que además se ajusta con lo que estabas contándonos Alicia de Juan Pablo Marroquín él está estudiando arquitectura en la Salle y nos dice maestra en su sentir donde hay más creatividad o inspiración tiempo de crisis o de bonanza no no tengo dudas tiempo de crisis sí es así o sea generalmente es donde uno necesita pegar un salto cualitativo ante las crisis uno necesita arriesgar más es decir bueno perdido por perdido vamos por por esta tecnología vamos por esta temática no importa digamos donde uno decide investigar nuevos asuntos no no los tiempos de crisis son artísticamente hablando son excelentes sí te permite reflexión parar y construir concuerdo concuerdo contigo ampliamente luego tenemos aquí otra para ti también tengo varias preguntas para Daniel este está muy interesante es de de Carmen Contreras del Instituto Mora y nos dice ¿qué opina Alicia del diseño por inteligencia artificial? y puede tener límites para representar la condición humana incertidumbre esperanza júbilo creo que el micrófono me falló es ¿qué opina Alicia del diseño por inteligencia artificial? bueno a ver no es específicamente este no soy no tengo un dominio sobre el tema pero como entiendo que como toda tecnología en desarrollo sí es muy prometedora y apuesto a que vamos de acá poco tiempo a haber habernos sentido totalmente familiarizados con estos nuevos avances tecnológicos y que ya ni siquiera los cuestionemos ¿no es cierto? que lo tenemos como parte de las herramientas para poder vivir mejor también inclusive para crear arte ¿por qué no? el mundo está lleno de oportunidades ¿no? y Daniel para ti Joana del Estado de México dice la economía y el arte desde tu perspectiva pueden convivir en el mismo campo soy estudiante de finanzas y quiero realizar mi maestría en prácticas artísticas relacionadas a la economía en Latinoamérica yo yo creo por supuesto que sí yo creo que esta exposición es un es un ejemplo de ello y como que retomaría un poco mi consejo sería que creo que lo más importante sería justo no hacer lo que yo intentaba hacer que era entrar por el lado conceptual sino más por el lado sensorial y creo que eso ayudaría la combinación tengo aquí también otra pregunta de Alejandro aquí de la Ciudad de México dice ¿qué significa para Alicia compartir su obra en México? ¿qué conecta a Argentina con México en macroeconomía? muchísimas cosas significan para mí primero porque tengo toda una historia con México yo expuse en México por primera vez en el Museo del Chopo con grandes artistas del presente mexicanos en 1994 así que digamos hay una larga historia luego he venido en otras veces perdón en 1996 en 1994 estaba exponiendo en la Bienal de La Habana y fue la primera vez que vine a México y luego he venido otras veces a participar del CITAC otras veces a una residencia en el Museo Casa Orozco en Guadalajara en fin tengo una historia personal con México pero además sí claro que hay el arte mexicano es un arte de grandes maestros lo ha sido ya desde mi formación digamos para toda América Latina consideremos que todo lo que fue el moralismo mexicano fue referente para un momento sociopolítico también de América Latina completa y luego bueno también está la relación con la literatura con el cine digamos culturalmente hablando hay un vínculo permanente histórico y esperemos que continúe hacia adelante pero por ejemplo en estos momentos estar exponiendo estas piezas en en este contexto del mundo en una exposición sobre macroeconomía en el Museo del Banco Nación de México es muy significante porque lo veo como un gesto seminal también lo comenté ayer en el sentido de que ojalá se reproduzcan exposiciones de estas características que yo me siento muy orgullosa de ser parte de Elia y muy agradecida y de hecho esto me da pie a la siguiente pregunta de Montserrat de la Ciudad de México y dice escuchando a Alicia me encantan los saltos entre economía y estética y me siento muy identificada con sus inquietudes artísticas ¿dónde puedo conocer más de tu obra en México? ¿en México? en México de hecho contéstanos internacional mejor ¿cómo? contéstanos también internacional en México y como hay otras formas en que podemos conocer en México mañana se inaugura una exposición colectiva que se denomina giro gráfico en el MUAC UNAM en el museo MUAC UNAM y allí bueno hay una pieza mía dentro de un colectivo de gráfica pero bueno la semana que viene el primero se inaugura en Miami en el marco de Art Basel Miami Beach una exposición individual de mis obras de la década del 90 de 10 obras de la década del 90 y bueno y luego en Argentina estoy participando de exposiciones pero lo más probable es que si va a internet vea mucho también ahora que mencionas internet exacto es otra herramienta donde podemos ver o seguirte con respecto a tu obra en las redes o en internet sí puede ser en Instagram yo trato de estar muy actualizada de mis de mis proyectos los voy subiendo todo soy bastante activa en Instagram y en Facebook perfecto quisiera empezar a cerrar porque nos quedan este cinco cinco minutos y quisiera dividirlo en dos probablemente unos minutos de cierre de los dos Dani y Alicia y parte de tu cierre Alicia para cubrir todas las preguntas que nos hicieron nada más quiero mencionarte las dos que tengo por acá que es bueno creo que ya la contestaste que si en tu obra ha representado la situación de América Latina y pero tengo esta pregunta bastante detenadora que creo que puedes incluir en tu conclusión también que sería genial para nosotros escucharla es ¿cuál es tu definición de arte y cómo definirías tu arte? entonces la pongo sobre la mesa y le cedo el micrófono primero a Dani para que tú tengas el honor de cerrarnos con broche de oro no sé si tú también quieras definir yo solamente los invitaría a si pueden a darse una una vuelta al museo apreciar las las obras de Alicia la exposición en general y y sobre todo también pues decirnos ¿no? este ¿qué tal les parece este acercamiento a esta parte de mercados a través del arte porque también pues eso creo que nos puede dar buenas ideas hacia adelante de pues de cómo seguir presentando algunas otras exposiciones creo que sería mi mejor contribución para quienes nos están viendo muchas gracias Dani un placer Alicia el arte es no sé es como es la posibilidad de demostrarnos lo insospechado de una de una práctica es el arte es aquello que nos conmueve justamente por la dimensión que posee de lo desconocido ¿no? de de no tener límites el arte para mí es una reserva de humanidad es el mejor espacio de investigación posible más que la ciencia el arte no no está normado por la academia que nos permite llegar hasta tal punto de investigación o hasta tal otro no no tiene límites en la investigación del arte por eso es una reserva de humanidad gigantesca y y me me conmueve mucho que cada práctica cada nueva pieza que realizo con el paso del tiempo se revela como una criatura completamente autónoma de mi realización casi al punto que el hecho de cuál fue el significante que la motivó de origen puede no estar y ya es patrimonio de la comunidad que la puede gozar disfrutar reflexionar con ella es la posibilidad de de poner al mundo nuevas criaturas que linda ha sido esta charla la verdad es que es increíble escucharte lo lo pones tan tan asequible tan tan o sea nos quedamos con este sabor como decía el comentario queremos ver más de tu obra escucharte entenderte muchas gracias Alicia por acompañarnos por venir a México por ser parte de esta exposición busquemos juntos caminar juntos por más tiempo estoy realmente fascinada de esta conversación de tu arte de tus obras y muchas felicidades por toda tu trayectoria y un honor tenerte tenerte con nosotros muchas muchas gracias muchas gracias igualmente para mí gracias muchas gracias muchas gracias Alicia la exposición seguirá abierta hasta las primeras dos semanas de febrero así es que los invitamos a visitarla a conocer el trabajo de Alicia recordemos el museo Banco de México está abierto de 11 a 5 de la tarde de martes a domingo y se pueden acceder los boletos en museobancodemexico.mx o si bien si hay disponibilidad aquí en nuestra taquilla de eje central muchas gracias a todos un placer muchas gracias Alicia muchas gracias Daniel